Manuel, hay días que uno está contento y otro que está súper contento. ¿De qué edad de las dos maneras estás tú, ahora mismo? No, ahora mismo satisfecho, es la palabra que yo encontraría. Satisfecho porque ha sido una semana dura, complicada, donde los futbolistas ellos mismos se han encerrado en el vestuario y creo que eso ha sido muy positivo. Hemos tratado de trabajar bien, como veníamos trabajando todas las semanas, pero esta semana sabíamos que era especial y así lo han entendido los futbolistas. Hoy hemos decidido que salgan once, pero después la gente que ha salido del banquillo nos ha dado la vida y creo que eso es muy importante. Como te digo, veníamos de un resultado muy duro porque hicimos un buen primer tiempo en Coria, pero la segunda parte del equipo no estuvo como merecía ese partido. Pero hoy hemos estado muy bien en todos los aspectos, prácticamente no hemos cometido error, por achacar un poquito el gol de ellos, del empate, del penalti, pues que hemos estado demasiado cerca de nuestra área, cuando podíamos haber estado más lejos. Pero hoy no hay nada que reprocharle a nadie porque hoy los jugadores han entendido desde el lunes pasado, entendieron que esto era la final de las finales, porque si hoy no conseguíamos las victorias, pues era muy complicado que saliésemos de aquí. Pero afortunadamente ahora mismo estamos satisfechos por el resultado, por el trabajo, por la actitud, por el compromiso y porque le decimos al resto de equipos que estamos vivos y a nuestra afición agradecerle enormemente el apoyo que ha tenido en todo momento. Y creo que hemos hecho un partido muy correcto, muy trabajado y sobre todo sabiendo que si no éramos así no íbamos a poder doblegar un equipo joven, un equipo que tiene muy buenas maneras con futbolistas de un nivel que pronto estarán jugando cerca del fútbol profesional y creo que nosotros hemos hecho las cosas bastante bien. Decía su colega, el entrenador del Sevilla, Juan Díaz, que aunque acepta la derrota, acepta que su equipo ha sido en el día de hoy hasta cierto punto inferior al Ayamonte, pero que hay una serie de acciones ahí que el árbitro quizás ha podido equivocarse. El penalti, las tarjetas... ¿Cómo lo vio? Es que el fútbol muchas veces nos dan, otras veces nos quitan y yo no sé si hoy nos han dado o no nos han dado, pero evidentemente yo me quedo más con lo que ha hecho el equipo. El hecho de que ha habido una acción de mesa posterior al penalti que han pitado a favor nuestra, que en línea le ha dicho al jugador, dice, sí le ha dado la mano, pero de un rebote de su propio cuerpo. Por lo tanto, en esa acción está clara que el reglamento lo contempla así. que ha sacado alguna tarjeta, bueno, también ha habido algún jugador de ellos o de otros, pero bueno, yo no voy a entrar en lo que él ha dicho porque nos hemos saludo al final y evidentemente cada uno entiende esto en cada momento, pero nosotros nos quedamos con los tres puntos que es lo más importante. No es Messi, no es Cristiano, no es Marabona, no es de ese estilo de jugadorero, pero ¿cómo se nota cuando todavía no le diga? Sí, 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 además el jueves creo que fue, estuvo en el doctor en Sevilla, el miércoles, el miércoles no lo pudo ver, el jueves por la mañana recibió una llamada del doctor para que se fuese a Sevilla a las 7 y media de la mañana, el presidente le dijo que había que hacer todos los esfuerzos posibles, esa máscara que se ha buscado, lo que sea, pero para nosotros es muy importante porque es nuestro capitán, porque además contagia, porque es un futbolista que nos transmite fuerza, estaba ya agotado, Man y yo estábamos viendo, porque también en Sevilla estábamos agotados, David tenía la tarjeta, estábamos dudando ahí si hacen los cambios o no y hemos decidido esperar un minuto más y ese minuto ha venido el segundo gol de cada uno y después ha llegado el tercero que nos ha dado ya la tranquilidad absoluta. Entre las buenas noticias, eso es lo que por fin ha marcado Manuel Torres. Yo me alegro mucho por él, lo que le he dicho, me alegro muchísimo por él, porque nadie puede pensar que yo tengo nada contra Manuel Torres, al revés, todo lo contrario, lo aprecio muchísimo porque personalmente conmigo ha tenido buenos detalles, estando en Ayamonte y sin estar en Ayamonte, cuando estaba en Boyullo, y las circunstancias son las que son, él viene trabajando mejor que estaba trabajando anteriormente, anímicamente está también mejor y nos sumamos a la causa, él estaba siempre en la causa evidentemente, pero no le estaban llegando los goles, no le están llegando las oportunidades, estaba jugando poco, a veces partido de viaje, como recuerdo en Espírez, 108 minutos, el otro de Ancoria también poco tiempo, el último partido aquí en casa creo que tampoco entró, pero nadie puede, lo digo públicamente, nadie puede alegrarse, él se alegra, su familia se alegra, pero yo me alegro enormemente por él, porque sé que está pasándolo mal, porque no es fácil que un jugador haya metido un gol en la jornada 27 de Liga, cuando el año pasado y el año anterior, pues como me decía un compañero suelo año pasado, dice, viste, los goles que el año pasado se le ha caído de las manos, este año no entran, pero bueno, y ha hecho un gol de categoría, de buen futbolista y de lo que él tiene, de lo que espero y que nos dé de aquí las tres jornadas que faltan por acabar. Ahora mismo también estaríamos fuera de los arrastres, porque está Utrera, está Sevilla Atlético y está Jerez, no sé quién todavía está jugando, Mirandilla está fuera, por lo tanto ahora mismo no tendríamos ese riesgo, pero evidentemente estamos todavía en el riesgo absoluto, pero como no sé si lo comenté la semana pasada, yo les dije a ellos hace 15 días que bajo ningún concepto podíamos permitirnos de acabar los tres últimos, porque ahí no hay vuelta atrás. Estando cuarto, estando quinto, pues estamos salvados, pero habría que esperar, pero ahora vamos a centrarnos en preparar bien la semana, que nos viene un equipo como el Lucena, que está peleando por meterse ahí, que desde que llegó Falete, pues lleva una trayectoria súper ascendente, y un equipo que recibe pocos goles, y hoy ha ganado 2-1 el Espeleño, porque el Espeleño también está muy bien, pero como te digo, vamos a disfrutarlo, porque hemos pasado una semana bastante complicada en todos los aspectos. El detalle de Seba con la camiseta de Hueto, yo creo que también es de agradecer, ¿no? Sí, lo está pasando mal, toda semana ha podido hacer nada, y hemos estado hablando durante la semana y lo está pasando mal, no está pasando mal, pero está en la vida, y ojalá lo tengamos pronto con nosotros, y que esto, bueno, sea una piedra más en el camino que tenemos todos en la vida, ¿no? Otras categorías paran ahora, la tercera red no va a parar ahora, para el siguiente fin de semana. ¿Cómo planteas esta semana la preparación del partido? En la previa de una semana tan importante para Allamonte como es la propia Semana Santa, ¿no? ¿Es difícil aislar a los juguetes? Bueno, ya tenemos previsto entrenar tres días, hemos conseguido entrenar prontito, para poder ver, porque a mí me gusta la Semana Santa en Huelva, y ya hemos hablado con los jugadores, y vamos a entrenar lunes, martes, miércoles, y daremos descanso cuatro días, y después volveremos a la semana siguiente, porque no podemos parar, no podemos parar, y esta semana volveremos a entrenar cuatro días, como siempre, y no queda otra. O sea, el resultado nos debe servir para estar contentos, para estar satisfechos, felices, pero no nos debe de cambiar absolutamente nada del rumbo que necesitamos y que debemos de conseguir, porque el domingo vuelve, o el sábado, perdón, volvemos a tener tres puntos fundamentales, 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 y en esta ocasión vamos a jugar, antes que, yo pienso que a lo mejor casi todos los partidos se van a jugar el sábado, pero vamos a estar por delante, y hoy sabemos todos los resultados, pero es indiferente, se juegue antes o se juegue después, nuestra obligación es salir a ganar, y eso es lo que vamos a tratar de hacer el sábado ante el Ducentino. Muchísimas gracias, Juan, y enhorabuena. Venga, hasta luego.